Bueno, buenas noches. Mi nombre es Sergio Rodríguez y hoy les vengo a hablar de CICB. ¿Qué es la plataforma de verlo? Este, bueno, este, o algunos ya me conocen, mi nombre es Sergio Rodríguez, ¿verdad? Actualmente soy un souvenir en Innova, en Cuesta Argentina. La industria de desarrollo de software, o esta industria de la red aquí, llevo 7 años. Yo he caminado profesionalmente y lo he levantado. Este, y me estoy como, apenas voy a cumplir un negocio como llevo. O, posición, posición. Este, más este, mi Twitter es arroba3 si yo no he visito. Este es mi correo electrónico, y me he visto. No he podido decir muchas cosas, pero me voy a continuar a aportar más detalles. Ejemplo, como dice. que nos acompañe hoy esta noche conmigo un poco de lo que es un poco de video más de nada un poco de video la creación de vamos a aplicar todos los objetos o el ciclo de vida que puede llevar o desde lo que es la creación de la concepción de un proyecto pasando por su creación por los revelófers que pueden ser ya más que ya pruebas de MOOC o de lo que es sistema monitoreo análisis táctico de vulnerabilidades análisis táctico de COVHCO a la parte también de generar reportes para los que no son tan expertos en esto como pueden ser otros géneros los que es un master y todo esto a ello quiero hacer una pregunta ¿quiénes de aquí tienen que son han hecho de unboxing o continuous integration? ¿no? ¿sabes? ya estamos ¿no? bueno este continuous delivery ¿todos tenemos más o menos claro qué significan estos conceptos? ¿sí? ¿no? ¿no? vale ¿continuous integration? hay alguna definición muy rústica pero yo te voy a hablar de un poco más clara este continuous integration es cuando van a estar haciendo comis un grupo de desarrolladores o tú mismo puede ser porque continuous integration nada más significa que puedas tener que ser mucha gente más de dos o también puede ser lo que solo es cuando van a empezar a poder mezclar sus cambios mutuamente entonces puede tener un equipo que tiene el equipo claro todos nosotros podemos estar trabajando en un solo proyecto y podamos tener continuous integration ¿qué nos conviene a esto? poder empezar cada quien a atacar un bug un feature un hotfix o una etic ¿no? y tener integración con nuestro código a una rama en nuestro público que hace en base directamente que no recomiendo ya el uso de merges directos a un branch sino que a nuestros PR ¿no? ¿para qué? para que podamos tener revisión de código poder tener una cierta opinión de otros compañeros para mejorar el código más que nada por la mantenibilidad del código ¿no? porque sabemos que muchas veces nos enfrentamos a proyectos legados entonces ese es el gran problema ¿no? que muchas veces el código a veces nada más buscamos llegar a una solución y ya no buscamos más allá de la plataforma entonces eso es más que nada ¿no? la función parte de Continuous Intervention Continuous de Lidl o Continuous de TrueDM es un poco el concepto de la serie un poco elegante que es esta parte donde tú continuamente le vas a estar entregando artefactos que ya pueden ser testeados por el cliente directamente ¿qué es esto? la primera vez un poco de la experiencia yo antes mis experiencias eran de una semana entonces nosotros entregábamos cosas muy rápidas al principio si era así entregas rápido entonces a generarle un artefacto y valora el producto del cliente ¿no? donde él puede probar y con estas liberaciones rápidas tú lo que haces es también acostumbrar un poco al cliente a crear errores porque te digo yo logramos acostumbrar a un cliente a que realmente cuando has no fallado por algún detalle que se nos ha habido alguna configuración o algún servicio externo que nosotros ocupábamos porque también querábamos CTI y ocupábamos otros CTI para poder generar un posible que tiene ya no los veías con horror ya ok para el siguiente el siguiente el siguiente demo que van a hacer ya va a estar solucionado entonces con esa parte de por dios interés y tu opinión del delivery tú vas generando cierta confianza en cada una de las personas con la que estás ¿no? tanto para que nos pongas tus premios o tus clientes directos ¿no? eso es como yo veo la parte de por dios interés y tu opinión del delivery ¿no? como se pueden dar cuenta también aquí les puse uno habla de lo que es el DevOps de lo que es el plan el interior las operaciones del release el package y el verify y es un ciclo continuo ¿no? siempre estamos en este ciclo muchas veces a mí yo digo el DevOps no es una posición es una cultura porque realmente esto que yo hago realmente está todos los arriesgos que deberían de poder hacer porque no es difícil eso que les puedan gustar ¿no? lo pueden hacer y eso es trabajo de un momento sí o qué te va a llevar cierto tiempo poder generarlo pero a la larga te va a ganar ¿por qué? porque cuando tú modifiques y tú tienes tus pruebas sanitarias que es básico que debes tus pruebas sanitarias tú puedes modificar una clase crear un reparto y estar seguro de que sí que tiene funcionado tu artefacto completamente ¿no? si no tienes pruebas sanitarias pues como antes hacía típicamente como que haces a tu tipo de QA o a la gente del producto para que empecé a testear y te fuera reportando los bugs pero realmente era lo que pasaba tenías que correr todos los caminos para llegar a ese punto es más sencillo poder generar una línea de tal servicio o tal otra parte pero bueno con el contenido si te vienes un contenido de libre existen medio de herramientas ahorita aquí les puse algunas imágenes de algunas de las más conocidas lo que es Van Warpression con este no he tenido la posibilidad de poderlo manejar pero he escuchado que lo ocupan mucho para móviles por lo que he entendido CodeSheet también que es de CloudBills GitLab aparte de ser un repositorio de lecciones de código también que tiene la posibilidad de poder generarte los islands y todo aquello de los que lo vas a aplicar GamePink es lo que más conocido es más y es libre libre y no gratis puede también aportar a la comunidad que lo va a comer VirtualCI este sí me ha tocado al gobierno y la verdad por lo que me han hecho si quieren algo en el PM este es muy bueno más allá también porque ahora vamos a ver una de las partes en la que VirtualCI sí ya lo tiene integrado por sí solo esta parte de de para multivansion lo que es este FinCity perdón FinCity esta gente para mí no la había conocido y también me acabo de enterar que existía el CI ya todos conocemos el Tavis yo me acabo de enterar que existía esta pequeña herramienta son de las más conocidas de otro que estuve corriendo para ver cuáles son las herramientas más conocidas que la comunidad en todo el mundo de desarrollo ocupa pero nosotros vamos a enfocar en una que en mi parecer es una de las más fáciles de utilizar y que permite ciertos plugins y ciertas modificaciones pero bueno antes de como vemos algo rápido nos vamos a pasar directamente a lo que nos interesa poder ver cómo manejan ¿quién es de aquí en ese show de lo que es un pipeline vamos a darle déjenme amplio esto y me dicen ahorita qué tal lo ven vale como tal también la plática decía bueno también con ser una de las metas era botarles yenkins con docker este yenkins estamos todos en un docker yo no la no realmente esta este yenkins ha muerto y lo duró como 4 o 5 veces porque al respecto lo voy a colocar la prueba y lo literal lo destruyo como ya la imagen se queda dorada ya con el el teatro lo puedes utilizar realmente que tiene nada más algunos plugins básicos como son el Windows la utilización de la tool de NFM Mayden J de Car ¿cómo lo podemos ver? realmente acá son algunos plugins que tengo desactualizados y bueno para los que no lo conocen aquí tienen toda la lista de plugins que pueden instalar lo pueden directamente conectar con BigBook o BigBook ya para mayor posibilidad un poquito más allá tiene bastante plugins para poder empezar a ocupar se puede explotar bastante si la cosa es un poquito de calacha y un tipo de no más leer alguna cosa si está actualizando los plugins y también ver cuándo se debe de quedar con un plugin porque algún plugin deja de soportar cierta funcionalidad y ya su siguiente reacción ya no lo cambiar ya este también es la si no lo 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 manejar pueden conectar los clubes o directamente instalados los clubes por favor que son el grid lcbm pero realmente eso le puede nada manejar ahora ahora bien esta es la parte que nos interesa un poco ahí se vive como pueden darse cuenta estos son los ítems que nosotros podemos crear tanto un crystal job es lo más conocido por lo que más o menos casi toda la gente tiene configurado lo que son los external los external jobs perdón los highlights los multivision projects big bucket simo projects folders ese la verdad nunca lo he ocupado utilizar la github organization multivans filet y multivans filet con de todo alguien más o menos cree entender que es el multivans filet multivans y multivans de todo yo de todo lo que dice es para crear el pi pi y al el tipo de nuevo para el branch para pagar la 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 que podemos empezar a ocupar de proyectos muy grandes cuando es mucha gente realmente que pasa vamos a verlo con uno de los, el primer Jenkins como tal les voy a mostrar este proyecto que vamos a testear es mío, pues por eso también les quiero mostrar que realmente yo no sé cómo funciona el proyecto, yo no sé qué tiene yo nada más sé que ahora les puedo ocupar como la parte de Bob la separación realmente tú no necesitas el repo a ver con qué tecnología trabaja y las instrucciones que necesitas para poder hacer el beat correr las gym test y si acaso tienes cobras, también poder correr cobras como tal, igual ya tiene la herramienta que yo más conozco que más necesito para poder hacer el boom cobras es sonar y tú la dices, también tiene ese fuerte Jenkins para sonar pero ya creo que lo que hay también lo tiene para poderlo correr como una tarea entonces ya también hay ciertos detalles que puedes ir omitiendo vamos a verlo como como realmente existe es concebido el primer parte de un freestyle job como pueden dar cuenta lo que les esperamos tenemos para poder decir que vamos a utilizar en el soft store o también tiene para ocupar la mercuria de subversion todo está peleado con si alguna una empresa vecina ocupada subversion de mercurian no será verdad puede ser que sí alguna vez a mí mi primera empresa no me dejará mentir un compañero que está aquí ocupada de subversion pues sabrás que y cambia mucho la mercuria de subversion de mercurian si no tienen credenciales también le pueden aquí directamente decidir y estas van a ser globales las van a poder ocupar en cualquier job, multibranch o filet ¿vale? las van a poder ocupar para eso y abajo si se pueden dar cuenta puedo meter el branch que voy a ocupar en este caso solamente es para uno ¿vale? ahora en este caso es de velo esta parte empieza a generar lo que es el build como tal el proyecto como es ya ya trae el wrapper integrado ya no necesito yo tenerlo este usándolo directamente o tener que conformizar mi cliente para poderlo acorrer pues podría pero ya nos permite la portabilidad del proyecto ¿vale? entonces la tarea de lo que fue el wrapper y le digo que la tarea para la habilidad es container y abajo también lo que ocupo otra el sentido shell que es para correr las limites o el commerce en este caso ¿vale? pero en sí esto es todo lo que contiene ahorita este pequeño ah bueno y el del inbox space ¿no? como les dije esto está dentro de un docker normalmente cuando corremos en un docker siempre corren el nodo master siempre tienes que aprovisionar tu docker o tu instancia donde instales el gently para que pueda empezar a utilizar todos los elementos por así por ejemplo si ocupas graylo directamente no quieres ser graylo pero bueno tienes que instalar graylo si ocupas grays glubian grays tienes que instalar pringos tienes que por decir el ix y labor tienes que tener enganar tus máquinas virtuales o sus pringos para poder superparar entonces ¿qué pasa si realmente como ejemplo de vida actualmente yo trabajo para una empresa americana es que tiene alrededor de más de 100 jobs ya sean entre jobs free time para ir al sin utilizar para ir al con la tecnología principal de esta npm gradle nm android y ios normalmente si lo podríamos correr en una más ya estas cositas son una navaja de una navaja suiza ya puedes correr está así todo tienes al alcance de tus manos pero vamos a ver cómo correr cuando se dan cuenta nos indica qué fue lo que empezó a hacer empieza a hacer el check out empieza a correr cada una de las tareas ahí a bajarme el internet con el internet me dice que después si no si nos vamos un poco más arriba del código lo primero que vemos es si el builder no lo está brillando en el market que es el locker si yo si fuera algo como go yo tenía que tener instalado en este locker tenía que estar el primer de go la verdad no reconozco el mix para poderlo correr por un momento cuando nos hacemos ocupar en un proyecto que solamente es una tecnología está bien dices ok puedo ocuparlo ese nodo más que me voy a mantener mi máquina para que no quede duda esta es mi máquina entonces el nodo master sigue siendo mi máquina ¿sabes? pero que pasa cuando yo necesitara correr en otro modo con otra tecnología si yo tuviera como lo practicaba diferentes tecnologías corriendo un proyecto bastante grande o por decir no sé una empresa que para una consultoría que tiene proyectos y que aparte puede vender servicios de contigo y él mismo tiene su server o su instancia ya sea en AWS o en DCP y él tiene que tener acoficionado un montón de lenguajes ya sea Springwood ya sea Java Ruby Ruby y todos esos diferentes de Word tendría que tener como que algo bastante bien configurado para que no estuvieran chocando las órdenes ¿no? y los Springwood pudieran como hubieran secamente y bueno aparte de que esto está corriendo en un docker ustedes pueden hacerlo correr en otro docker separado de este principal y esto ¿qué nos beneficia? que esto puede que Sue Jenkins puede estar en una distancia micro hablando de AWS y ustedes pueden tener aprovisionadas dockers donde van a correr ya aprovisionados directamente con cada tecnología como que va a aclarar MPM y Maiden y Java pueden ser instalados directamente con Lenti Lenti se puede encargar su hito de instalar los wrappers y el conjunto del environment para poderlo correr pero ¿qué pasa si por ejemplo Android Android requiere el SDK de Android para poder correr ¿no? entonces ¿qué tendrías que hacer? ¿eh? por mí perdón me disculpa me disculpa ¿qué tendríamos que hacer ahí? tener empezar a aprovisionar cada una de las máquinas y por ahí sí que aquí ¿no? entonces tendríamos que tener aprovisionar para correr Android yo tendrías que tener instalado eso de Kati pero realmente yo soy un de un de voz yo no tengo que tener esa herramienta aquí instalada ¿no? entonces ¿qué es lo que podemos hacer? tener configurados nodos de este lado si se pueden dar cuenta yo tengo tres imágenes de configuración acá déjame lo amplio no sé si se puede hacer más bien es así se pueden ver que yo tengo tres nodos lo que es mi nuevo master lo que es mi nuevo un nuevo Linux y mi nuevo Linux ¿vale? pero aparte de ver estas máquinas tenemos un varios las tres máquinas las tenemos con este dos es dos cada una ¿qué quiere decir esto? que tenemos ejecutores a una sola máquina yo le puedo decir que pueda correr un solo proceso dos tres se recomienda hasta cuatro procesos cuando son dos textitos cuando la máquina no cuando no tienes como que lo que es es sencillo o sea meterte con el menor y las cosas que necesitan ¿no? hasta cuatro pueden correrlo así levantando un broker y haciendo esto entonces ¿qué quiere decir? que yo puedo correr en Linux 1 y yo puedo correr dos indicaciones a la vez en Linux 2 digo en Linux también puedo correr dos indicaciones a la vez puedo tener en paralelo corriendo cuatro instituciones así que puedo tener cuatro branches corriendo o cuatro separados corriendo ¿no? no como es una son procesos sencillos como no tienen no estás jugando mucho con la memoria porque son procesos muy sencillos la verdad no te metes ahí tanto y ya cuando requieres más este a preparamiento de la memoria si quieres empezar te metes un poco tu loco igual no lo vamos a ver pero se los voy a platicar ¿no? entonces ¿qué pasa? yo les voy a enseñar cómo poder utilizar esto cómo poder crear sus contenedores ok ¿ahí ven bien todos? vale como yo les decía yo tengo dockers aquí corriendo ¿se pueden dar cuenta? tengo uno dos tres cuatro dockers tengo mi y tengo tres máquinas ¿vale? dos son las que quiero utilizar ahorita precisamente para mi declaradas como nodos ya ocupados en mi máquina y el que dice linux2 ese es el que no está no está seteado muy bien vamos a setearlo claramente ¿qué tienen estos dockers? así sencillamente lo único que necesitan setearlo es el servicio de SSH y aparte de SSH me tiene una llave pública que es con la que se va a comunicar el Jenkins ¿vale? entonces vamos hacia acá el Jenkins vamos otra vez en la parte de Manager Jenkins nos vamos a ir a la parte de Manager Notes y aquí vamos a a cliquear en la parte de Creer Note o New Note vamos a darle un nombre con el cual lo vamos a identificar le vamos a decir que es un permanent agent o podríamos copiarlo de uno anterior que ya tuviéramos si es que queremos la semejanza de la configuración podemos hacerlo pero para que ustedes lo puedan ver ¿vale? podemos agregar una descripción y como se pueden dar cuenta los indica una parte de número de ejecutores por lo cual siempre es un entonces podemos esperar que quede 3 2 o hasta 4 cuando como les digo es un locker así sencillo que nada más lo único que se es instalarle SSH ¿vale? entonces en este caso lo vamos a instalarle para que se pueda ver para que no crean que les miento vamos a ponerle tres ejecutores Remote Directory como tal cuando creamos nuestro contenedor nos setea una dirección hacia el Home en este caso entonces hay que setearle el Home que existe en ese container que vamos a ocupar o la máquina porque también esto puede ser una máquina física nosotros tenemos desarrollo con IOS y realmente yo no he escuchado no he encontrado como lo que sale en una máquina entonces literalmente son nodos físicos y aquí los pueden sentar igual pueden tener igual infancia de otros pueden tener en ADO de OSI su Jenkins y pueden tener en DC todos sus nodos empezar a mandarlos a llamar porque esto es lo que nosotros hacíamos o lo que yo conocía era poder conectarse por SSH al server y correr un shell que contenía las instrucciones que no haces dentro ¿por qué? porque tenías que pudiera posicionar el framework dentro del server o si en este caso el directorio remoto es este el label los labels el label es muy importante porque es el que vamos a empezar a ocupar de hacer un crystal job o en los final ¿vale? entonces siempre debemos de tener un poco de cuidado ¿cómo lo tomamos? también nos dice cuando no lo podemos nombrar igual en este caso le vamos a poner que sea Linux 2 aquí aquí bueno esta parte no es así ¿verdad? sí el uso este nodo está cruzando sin importarle coincida el label con el label que está llamando ya sea en el crystal job o en el pipeline pero en este caso nosotros como tenemos como hemos tenido evolucionados cada uno de nuestros dos preabustancias con diferentes tecnologías vamos a decirle a su pal que solo venden a los que el label te haga más con la expresión regular en este caso el label ¿vale? aquí viene un poco de lo que tienes que tomar ya la decisión cómo cómo hacer el launch del método ya cómo vas a cómo ese docker o esa instancia o esa máquina se va a conectar directamente con base de comunicación direccional con Jenkins tenemos cuatro posibilidades ya sea bajando directamente un llave llave corriéndolo tenemos lo que es un comando master el launch de un SSH que es el que yo recomiendo y el de Jenkins control distribuido ese si nunca lo puede nunca no sé cómo funcion si hablarlo no sé pero ya cuando continuara bueno ya no ¿vale? entonces vamos a ocupar el launch de SSH ¿por qué SSH? porque es lo que yo les decía tenemos lo que tengo instalado en estos bloques es el servicio SSH y el ¿vale? entonces con esto lo que decimos es vamos a ir al host en este caso como yo no recuerdo cuál era la IP de esto con este comandito con el inspect nos da todas las valores del bloc que tenemos en este caso le estoy diciendo un por el IP address este IP que vamos a poner y la a setear en la configuración de Jenkins ahora nos piden unas credenciales claro que les decía yo tengo que explicar la requisición keys de Docker la llave con la cual va a reconocer la comunicación ¿sabes? como normalmente lo hacemos cuando tenemos nuestra llave para poder comunicarnos con nuestro servidor de y puede hacer la dirección sin tener que meter un audio de sí en este caso lo puedes poner directamente en texto o también puedes tener la nada más hay una cosa atención cuando estén manejando llaves públicas no si van a poner lo que les se definen esta parte pero tengan cuidado porque la llave aunque lo ven corriendo en mi máquina no alcanza a reconocer mis llaves públicas que están en el punto CH entonces hay que meterla directamente en el Docker que queremos hacer por ejemplo esto se los practico porque en un momento en un job hicimos hacer tax una vez que el proceso ya había terminado habíamos hecho automation zonas chequeo de vulnerabilidades los automations regression smoke y lo habíamos subido a Nexus para poder que los desarrolladores y los temes hicieran bien qué había en el Nexus hacíamos un tanque entonces ese nombre lo referenciábamos al Nexus entonces ya sabían qué había entonces para poder generar ese comando git teníamos que meter la llave que reconociera el repositorio en este caso el Docker me dijo que fue un dolor de cabeza de unas tres horas de por qué no lo hacían mi llave para poder secar en mi llave nada más cuando esta parte de no alta cuando tengan así los lockers no alcanza así directamente no los alcanza se informa de hacerlo pero es más meterse un poquito a los cierros del contenedor de la imagen entonces aquí lo que vamos a hacer es sete las llaves y como ven ya no me marca ningún error y ahora sí vamos a buscar la verificación estratégica normalmente si no le ponemos que no verifique la estrategia no nos va a conectar va a tener ciertos detalles entonces así lo podemos dejar y lo salvamos como se puede dar cuenta y no pero si nos vamos hacia acá como se pueden dar cuenta un segundito ahora está en dos tres ejecutores que quiere decir que ahora tenemos este nodo para poderlo utilizar y poner tres ejecutores a la vez pero de que me sirven estos nodos los puedes utilizar en un pistachio si pero mejor les enseño como utilizarlos en un panel que conozcan lo que es el panel que es lo que bueno la ventaja de un panel contra un crystal job si ustedes ahorita yo le moviera algo al job que tengo ahí que le mostré y realmente no supiera que borré ya no tengo forma ahorita así se acerca de poder recuperar esa ejecución mi job está totalmente destruido un un se basa de dos formas directamente codificado en la consola de gente o directamente en tu proyecto crear un genki site y al tenerlo en un repositor en tu proyecto lo puedes versionar puedes recuperar la información puedes regresar al estado y saber qué va pasando entonces ya ganamos algo más ya tenemos nuestras tas de ejecuciones ya las tenemos versionadas ya tenemos el zap podemos mover a cualquier otro genki este genki se muere no hay problema nada más de estar con los clubes que tenía ya no tengo que meter cómo la configuramos directamente le digo pailan vas a buscar este repositorio y vas a responder a este reyes o esta expresión regular del nombre del genki file o del archivo que vas a encontrar transporte al poder transportarlo de un lado al otro o de correr en manos bien tus herramientas viciar la tenemos ya habitada pues puede estar bien y entonces hace un de que sale el código de y cuando hace el abuelo que está en entonces se instira y lo ahí sí exacto ahorita con los mudas también ya existe lo que son los multibrand file tratamos y hablamos pero normalmente por default tú le seteas el tiempo cada cuando va a empezar a escanear el proyecto a buscar cambios en los repositorios entonces, muchas veces si tu proceso de testeo o tu proceso del job tarda mucho no actualiza el hash de ese branch entonces automático cuando JPY vuelve a escanear, va a volver a correr ese job, entonces vas a tener encolados dos jobs del mismo branch ¿no? entonces, con el hook, como lo tenemos muchos locos a los, al momento de que le haces un push a tu branch ya automáticamente se va a lanzar ¿vale? esta parte no no la vamos a alcanzar a ver pero igual en otros momentos si gustan con el correo o mi twitter les puedo explicar como o mejor ahí hay un curso en el Círculo 7 que también les habla de Genki el pequeño comercial pero bueno a lo que nos truje nuevo ítem vamos a crear un nuevo ítem para un pipeline ¿vale? entonces en este caso le vamos a dar el nombre de grado del example y vamos a decirle que es un pipeline ya lo seleccionamos hacemos ok ah, que si lo reconoce que ya existe les disculparan ¿vale? y como les decía tenemos dos opciones para poderlo correr directamente enviando todo el código no se puede hacer pero aquí no va dentro de esto en especial donde ustedes pueden directamente enviar su Genki en file pero lo que les digo solamente está aquí si se pierde ya no hay forma de recuperarlo si molestican algo y lo salgan ya no hay forma de recuperarlo y la opción de poder ocupar el GTSN ¿vale? esa es la opción que vamos a ocupar ahorita como se pueden dar cuenta aquí podemos decirle de qué tipo en este caso git mercurial o subversion vamos a ocupar git y en un segundo ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿con out? ahí y ahora sí veo la llave y ¿cuál es la que va a ocupar? ¿dónde está? Orión ah esto creo que me faltó segundo ahí está ¿no alcanzan a ver todos los allá? ¿estás? me sentía en lo que estaba ahora en el depósito y diferenciales ¿cuál es el tipo de diferenciales? si puedo dar cuenta tengo varias pueden tener una lista diferenciales para diferentes procesos o para diferentes condiciones que se requieran en este caso el nombre es el que sale porque no le puso una descripción ¿sabes? vamos a mostrarles cómo crearon la llave para que puedan ver esta parte entonces le decimos que el dominio en este caso yo nada más tengo general que es global para todas las funciones jobs folder pipeline multibranch pipeline y yo quiero ocupar estas gerenciales que voy a asistir ahorita van a estar disponibles entonces ¿qué tipo? aquí tenemos varias tenemos un user un password un docker post certificado ssh lo que es un secret file un secret test y un sacrificado ¿vale? normalmente puede empezar a ocupar se estira a ocupar ya sea user password cuando son dentro de algo que requiere es un comando que requiere conectarse ya sea o valores para no sé para el lexus para toque ya para sonar pero requiere un toque de autentificación ahí lo puedes poner y automático como lo metes ahí ya son invisibles y aunque tú los llames en el file no los pueden ver aunque tú los quieras imprimir son invisibles ya no los pueden y tampoco una vez que está aceptado ya no se puede que está imprimir bueno si se puede pero no es el tiempo no 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 vale entonces en este caso ahora estamos ocupando user un password el scope como les decía puede ser directamente global o el system que para el caso es lo mismo de estos dos vamos a aceptar un nombre el id si se lo queremos setear desde un principio para poder reconocer o en automático nos va a entregar un patch ¿no? es el que vamos a poder utilizar y una descripción en este caso vamos a ponerle solamente prueba prueba paz y las agregamos ¿se pueden dar cuenta? ahí están aceptamos el cap ahora el video se me muestra por haber utilizado funciona el password es solamente el user y el user está con el password y bueno si se pueden dar cuenta las últimas dos lo que es este cero10.msl y la abajo también es cero10.msl una es por password y otra es por fsh ¿vale? a lo más o menos cuando lleguen a ver que expliquen cuáles cuándo es llave por fsh y cuándo es llave de uso y password en este caso estamos con esta y le decimos que va a ser el branch de velo y en este caso y en este caso por default siempre nos marca que el nombre de link is fine pero ustedes le pueden poner el nombre que quieran ya es estilo de cada uno pero normalmente cuando ocupan esto siempre se van a encontrar el link is fine pueden agregarle más cosas o que tengan un nombre diferente que ustedes deseen para que puedan vivir dentro de su repositorio de su proyecto no afectan a ninguno de la compilación de su proyecto o que los desarrolladores no sepan que sean o sea al ver esto más o menos yo no toco que los desarrolladores de su equipo de desarrollo si nunca tocan ese archivo a veces lo mueven si quieren pero siempre saben que no se le toca tanto como es como un contacto entonces para este caso les voy a mostrar lo que es este ah no este no es este no es este es hasta el rato como se pueden dar cuenta este es el árbol de mi proyecto o del cierto proyecto de mi un amigo me ayudó a poder operar para poder mostrar que realmente yo nada más por lo único que necesito son las dos opciones que corremos que es el compile y el check que se pueden dar cuenta no más tengan el caso ese que dice jenkins file jen backhaul es el nombre de jenkins que estamos ocupando en este momento para el file y ahorita es que ahorita lo vamos a a ver funcionar lo vamos a ver primero funcionar y luego lo vamos a explicar un poco entonces quedamos que era es lo primero que podemos alcanzar a ver ya se me fue bueno vamos a verlo corriendo se pueden dar cuenta es más o menos el mismo que vimos hace rato en el freestyle con algunos primeros prints que empezamos a ver por ahí de que está haciendo como se pueden dar cuenta de ese pile que empieza a correr el stage como lo que anda al final recuerda los arrojes de que aquí están pero lo que yo les quería enseñar era esto realmente este yo no voy a correr en mi máquina bueno si pero si simulemos que el otro no está en mi máquina realmente se puede lo hizo correr en ese contenedor puede ser que ahorita abajo para allá mi máquina quedó libre ya no sé nada esto es lo que desean cuando lo pueden ocupar nuevo para poder setear sus environments de acuerdo a cada uno de sus proyectos o de acuerdo a ciertas funcionalidades por ejemplo si quieren conocer una prueba de ya un artefacto con una configuración que solamente está en un sistema entonces en ese docker meten sus variables dentro y ahí los va a tomar para controlar el código lo pueden hacer ya lo tienen aprovisionado directamente para esta tarea ¿no? ¿pero cómo no se está registrando para que todos a eso oye ¿no? ¿por qué? ¿a quién es un artefacto o...? no, bueno si es un artefacto por atrás y en quien sabe pero en el otro les voy a mostrar cómo es la sentencia para que lo puedan correr ¿vale? aquí hay una mención que existen dos tipos de pailas y no me van a matar por ahí lo que son los declarativos y los inscritos los declarativos solo se ocupan directamente en la configuración de la documentación de Jenkins para cuando quieres hacer para el arte esta es la forma declarativa la forma que se ocupa directamente el DSL de los plugins o todas las herramientas que hay en Jenkins el script como tal es más basado como si generaras un poco de código con shell scripting ¿vale? pero una vez que vimos esto y que la pregunta fue muy buena de cómo es que lo haces correr vamos al código ¿ahí ven bien todos? ¿qué podemos ver a primera lista? la sentencia de que le decimos que va a ocupar un nuevo 31 ¿quién es de aquí con un programa de Java? que tengan miedo en serio no les voy a olvidar ni les voy a hacer nada no nos vamos a juzgar más que jip carilla de propia como persiga este ¿quiénes de aquí conocen Ruby? les preguntaré por otro no sé nada más por lo que podemos trabajar la línea 3 podemos ver que declaramos un nodo podemos darnos cuenta que lo que le estoy indicando es el nombre del nodo no le va a correr si uno le declarara nodo el nodo por default sería master porque master no tiene ningún ejemplo aquí podemos indicarle el nodo o nodos en este caso si fueran con nodos ¿no podría ser un ámbito en base a los mismos que se ven en este sí pero tendrías que ocupa este nodo para que sea posible el nodo 3 1 2 ¿cuánto es el 3 el 2 porque le dijimos que esta no fue ocupada solamente bajar cuando el red el 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 si no le si todo su modo le pones esto y tu tecnología la misma puede correr en todo su modo cualquiera de tus proyectos lo voy a empezar a provisionar una material que una de dos ponerle toda la asistencia de los nuevos automático pero también el master no 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 fuera dinámico por mi otro si o sea que no le pones aquí no le ponemos un nodo para que no quede o sea si la gente va a decir no tengo no cuento ningún nodo con este nombre pues voy y busco de todos los nodos entonces está habilitado quien tiene ejecutores libres aparte de que está habilitado para correr quien tiene ejecutores libres bueno como unidad a tipo de no que tengo una plataforma que no es un proyecto de servicio entonces uno es el no 10 un en dos mes y podemos ser sí vamos en dos mes entonces me gustaría más que fuera de lo tengo cuatro nodos y cada nodo se cortaba muy igual pero dinámicamente lanzarlo se podría hacer pero programáticamente no creo que no sé la verdad no saber si de contigo nosotros tenemos unos cuatro que nosotros tenemos Note Maven este Reynos que es para ponerle cerca de Android lo que es este iOS no se encuentra el tecnología entonces literalmente tenemos que decir que no porque sabemos que está provisionado ese rocket o ese cáncer mesos con esa tecnología la verdad no se debe decir que si se podría se podría pero igual tendría que un poco de código arriba antes de la operación de para que supiera en base al de o sea de una otra forma como que no podría ser tan intuitivo tan dinámico tan intuitivo cada record tiene su identifal pero también lo que te decía ese identifal está provisionado para correr tu lenguaje porque porque si no no he visto el multi branch por eso sobre varios branch de un mismo proyecto no he escuchado o no he visto no puede negar tan bueno si existe la forma de hacer un multiproyecto que todos los proyectos corrieran más o menos domingo digamos todos fueran en el note y todos ocupan la misma task para hacer el y la misma task para correr la acción que es y otra para correr por eso no sé si se puede no pero yo creo que tiene múltiples proyectos cada proyecto y cada tarjeta tengo un pipeline un archivo de pipeline yo utilizo ebooker pipeline pues decir que como esto de acá tú tendrías cada una de las carpetas pero es un proyecto por separado y aparte cada uno tiene su jenkins file nada se tendrías no se puede tener el mismo jenkins file en el mismo yo lo tenrías que tener separado eso para cada uno puede tener conviviendo mi jenkins file nada más que hacer la ruta donde está acá la yo no 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 puede ser para años si podrías pero casi sería lo mismo que prepararlos porque dirías ok fue la ejecución de quien vino para saber hacia dónde lo vas a profesionar ajá como si fuera un jenkins file generar que más le llamaran más o menos yo entiendo la verdad que he de toda la manera y mi tema es que es un proyecto grande si pero como tienes que es un llamo lo principal es un contenedor de proyectos cada proyecto es carpetita no es un proyecto en general completo sino son microserizios de pago y no la verdad no sabría algo pero si es muy buena pregunta la verdad si es algo para poderse poner a investigar pero bueno y puede dar cuenta la línea 4 es un break hasta abajo y empezamos a setear lo que decía Java porque Greg lo requiere entonces Java como está instalado en el Docker sino yo directamente ahí aquí le digo qué opciones ya voy a ocupar qué tool yo voy a buscar en tools la tool que contiene ese nombre y así ya está directamente como si ustedes hubieran instalado directamente la proteína después vemos de la línea 8 a la 20 lo que es el check out porque sí nosotros originalmente hicimos un check out pero ese check out fue nada más para el proyecto para que supiera dónde ir a buscar dónde tiene que ir a buscar el Jenkins 5 ya el Jenkins 5 internamente va a descargar el proyecto en el workspace que se le ha indicado y va a dejar todo el código ahí ¿me pueden dar cuenta? lo que quiere decir es que esta clase de CSS es única difícilmente para lo que se es ahí ¿vale? entonces esta es la que si intentan ocupar en otro lado como lo que son externos yo les va a generar ronda para eso se ocupa otro tipo de clases entonces empezamos a identificar lo que es los branches en este caso no van a necesitar un branch ahorita por lo que es las clases en este caso son módulo de CFG y las penciales si se pueden ese nombre del id que les decía que se lo genera jentis es el que tenemos que se se esas especiales va a poder ser en esta url o en este repositor ¿vale? una vez que termina el proceso de poder hacer el check-out se continúa con el siguiente stage simplemente es un ssh le digo que es un bit literalmente como que cae la consola del grapple se va a llamar lo mismo que tenemos que cerrar con el crystal jockey cuando termine va a poder mandar llamar a lo que es el x con la misma c que tenemos que el jockey 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 encuentre un error ya sea de ejecución por una casa o encuentre algo o literalmente se llega a caer el nodo que puede llevar a pasar automáticamente lance el error y lance el final y para que quede el work space para tener limpio siempre nuestro nodo no tener tanta carga porque tenemos máquinas físicas para correr más porque así nos acaba el disco pero siempre hay una recomendación que ocupe en el clean work space para que tenerte la de ley día con chetes lingo de clean WS son privadas directas son privadas son las ceguera ya no es por eso no es por eso y también yo fue la primera vez que lo que fue y también pregunté lo mismo si me responde a la farmacia ¿vale? entonces esto es un Jenkins file pero como vimos solamente estoy revisando de velo y estamos hablando de poder de poder generar mayor fiabilidad al código que estamos generando en el ejemplo que ponían todos nosotros que somos alrededor que fuéramos diez ¿no? eso es diez cada vez que le peguen a de velo o sea en el momento donde le creamos a de velo vamos a saber si su código se metió la prueba si alguna prueba falló si tuvo un problema con el merge con algo ¿qué les parecería si pudiéramos probar cada uno de sus branches y antes de poder mergear su branch pudiéramos probar ese PR estaría padre ¿no? tendríamos mayor la habilidad de poder ver que nuestro código conforme vamos haciendo push al final del día o cada que queramos va corriendo la y cuando tenemos nuestro PR la gente que va a hacer el co-review está segura de que por lo menos lo que metimos no ha roto ninguna prueba ya no te puedo ya no te voy a decir que metiste las pruebas de tu nuevo componente pero por lo menos las pruebas que existen no fueron rotas el comportamiento que tenía anteriormente a tu código sigue funcionando ¿vale? entonces ¿y eso cómo lo hacemos? ahí no este no ese no no lo vean vamos a seguir un poquito más rápido este es un multibranch pylon ¿se pueden dar cuenta? hay corriendo cuatro branches de velo T1 T2 y T3 nos alcanzamos a ver una pestañita que se llama público también puedo testear los puros el comportamiento general que yo recomiendo para cualquier branch que no sea parte de los main branches como master o de velo o para revir si quieren debe de ser por lo menos el BIM bueno el check out BIM BIM y T3 si quieren coverage corran el coverage o eso por lo menos van a poder estar seguros de que su código por lo menos cumple las expectativas generales de los trabajadores ya meterle más allá de un análisis práctico de vulnerabilidades más pruebas funcionales o pruebas de integración todo aquello que se requiera para poder entregar un código totalmente seguro ya va a parte pero eso va como lleva trabajo y lleva gasto de memoria del proceso y tiempo te recomienda más que nada que lo hagan en los main branches como dice o sea master y velo y si algo no se ocupa en el nicho también lo realice porque también con ellos es lo que hacemos muchas veces el delivery también lo recomiendo pero como es que pueden como es que yo logré hacer esto muy fácil un multibranch se crea de la siguiente manera se le hicieron un multibranch pipeline en automático esta es la la forma que vemos directamente el nombre un display name una descripción el branch source de donde lo puede sacar y se dan cuenta que tenemos un poco de más opciones podemos ocupar Bitbocker podemos ocupar Bitbocker directamente de Bitbocker Mercury un siglo repositorio o branch o Subversion que es lo que nos permite las herramientas que podemos reconocer los números como Bitbocker y Subversion y directamente ya no tenemos que buscar el proyecto porque o sea ya vamos a ver para que me entienda si no así ha hablado como que no entonces buscamos las credenciales el owner en este caso se pueden dar cuenta me dice acá uno de los reclutores que yo tengo creados y lo mismo pasa con Bitbocker pero si no queremos esta ayuda y queremos directamente los salmachos ponerle a borrarle bueno podemos ocupar bien ¿vale? entonces todos estos te dice a todos los proyectos que pertenezcan al owner en este caso como es muy privado desde el owner vamos a hacer todo hasta todos los que tengo cortados no importa cuál es tener pero ya se ha facilito un poco más la ayuda de poder seleccionar que range ya vamos a tener que ir a buscar la SSH para poder clonarlo y nos directamos y ya por poder de la gente vamos a decirle que por ejemplo ¿dónde estás? ¿dónde estás? aquí está el mismo que teníamos y estas son las estrategias que vamos a poder empezar a ocupar para poder discriminar el comportamiento de cada uno de los multi-ratch ya sea para los ratches y los pérdicos ¿vale? ¿qué poder ocupar? ¿qué vamos a qué vamos a escanear y qué no? cuando metamos también el PUC va a ser mandatorio con esta red ¿sale? entonces dependiendo de lo que queramos es lo que podemos empezar a aplicar aún a este momento podría ser ocupando bien organizar y con si nos quedamos para habilitar ¿cuáles son las tareas? ya no me acuerdo bien ¿cómo hay que configurarlo? ahorita lo vamos a ver vemos que sí que lo vamos a el con lo que les decía vamos a hacer el discovery de todos los branches el discovery de todos los conectores todos los pull requests que estén en revisión y discover pull requests from port también en este caso para empezarlos a testear ya porque podemos tener el pull request cuando hacen port directo de nuestro report o directamente nuestros pull requests de nuestro tipo de trabajo ¿no? entonces eso es todo lo que tenemos la configuración general ¿esto realmente lo pueden tener sí o no? ya se está en el cabo de decisiones y como también les decía lo que hace el build copy el modo siempre le dice siempre va a ser por un piece file y el pack con el reggae con el cual va a reconocer el piece file de cada uno de los branches que estén dentro de la configuración de arriba que estábamos viendo del discovery que puede haber si podemos meter más reggae si podemos ser más explico decirles nada más quiero que de este proyecto solamente reduce lo que es master de velo y todos los branches que sean hot fixes ¿no? ya no veo ya no quiero ver el trabajo con el de los chicos porque si pues ya saldrán ya saldrán si nos ven o no ¿por qué? porque si tengo activos los PR no importa que el PR no derecha sino siempre va a caer por siempre es el comportamiento que les recomiendo yo que sea check out build y así por lo menos como decía pueden tener todo clic en entonces como ya lo tenemos aquí pero no es un poquito más rápido aquí nada no metemos más configuración no he visto la necesidad de configurarlo al momento que yo le doy scan ahí empieza a correr y ahorita lo único que tiene cambios es este pero si nos vamos al lock entonces se pueden dar cuenta que va a dejar todos los branchers encontrarán un bien pincal que haga marchas con el reggae que pusimos para anteriormente nos va a encontrar cada uno de los que tiene entonces empiezan a buscar a buscar a buscar a buscar a buscar como se puede la puerta de noche no hay cambios por lo cual no lo voy a correr como tal ahora podemos darnos cuenta que un segundo que podemos tener testeado o más bien verificado nuestro código pero si se dan cuenta el jenkins file vamos a verlo un 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 segundito por favor un un otro 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 este es el código del jenkins file que está con el multibranch file que nos podemos dar cuenta es similar pero ahora que hago declaro a una variable que se llama branch y obtengo del embargo de mi jenkins el nombre del branch y se lo paso directamente a mi jenkins y se dan cuenta literalmente mi jenkins file se puede decir que tiene 21 jenkins los métodos están abajo pero de repente lo vamos a ver yo le paso lo que es el repositorio y el branch vamos a llamar al método de mi jenkins file y le digo si cae cualquier error lo va a cachar y va a avanzar cuando sale el final en el final podemos mandar llamar cualquier otra cosa o hasta poder enviar el correo vamos rápido a lo que tenemos acá que es el check out que ya habíamos visto pero la gran diferencia que es en la línea 28 branches decimos que va a ser este 7 branches y lo pasamos solamente para poder empezar lo que pasa pero podemos agregarle al SSM branches que también ocupa el branch o sea que se puede decir que le resetea si le encuentre la misma porque al final de cuentas es una lista lo que va a obtener va a ser el branch que ocupa el SSM branches más diagonal el branch lo acabamos de pasar y como va a decir son iguales solo ocupa uno entonces ya vamos a ver el check out de cualquier branch el PR que tengamos y al final de cuentas lo que habíamos visto es lo mismo esto es automotivar este es el comportamiento básico que yo le recomiendo hacer o bueno recomiendo tener por lo menos en cada link el file o en cada introducción que ustedes tengan que pasa más allá ustedes pueden agregar muchas más cosas como decía cobras vulnerabilidades automation nexus copyjab ftp sftp pero realmente como puedo probar esto porque si dieron cuenta que tengo que andar corriendo cada vez que me cae algo para poder estar seguro de que corre tengo que andar ejecutando ¿no? pero si mi tarea o estoy en mi tarea depende de que vive o compile algo para poderlo correr bueno tengo que esperar que le dé para poder ver si es la prueba pero ya para de poderlo testear ¿no? hay una cosa que se llama share library y no es algo nuevo ya vinilacian a todos los que les gusta codificar pueden codificar y pueden testearlo con el framework de spot tener sus unit tests directamente su código ¿esto cómo es? este no es el branch un segundo ahora sí es sencillo ¿preguntas? gracias ¿se puede dar cuenta? va a haber un problema aquí es más que nada para que todas las ejecuciones se hagan cuenta cuando se toca el dengue tienen un listado de ejecución es un número de ejecución en este caso son 10 eso tendrá memoria entonces para poder ocuparlo para poder más lento no ocupar tanta memoria que hacemos con testear porque es el log no tengo ahí le decimos ¿cuántos datos van a rodar por tantos días el número de tokens días que van a tener los activos y el número de tokens es nada más como propiedad para que su contenedor o su máquina no esté tan llena de tantos bloques pero ¿qué notamos de diferencia primeramente nos alcanza a ver ¿les hace sentido lo que vemos aquí parecido a lo que equipamos cuando programamos no hace mi port pero literalmente la primera línea es la importación del shareware de mi framework que contiene mis módulos literalmente legos yo puedo empezar a propagar los proyectos ya no literalmente me estoy basando en un solo proyecto sino el proyecto yo lo estoy dejando en un gráfico para poderle pasarles solamente si lo quieren ver así tool un stream npm recibes un npm install ¿qué cosa? si lo ves más ampliamente es una tool y lo que recibe después es un install o un stream o un stream es un stream ¿vale? entonces realmente hacemos la invocación del objeto y empezamos a llamar y al final decimos vamos a ver cómo corre o cómo ha corrido rápidamente no, Dami se me va a matar ah bueno también cuando tenemos o utilizamos filiales nos permite tener todo esto es nuestro timeline de proceso podemos ver qué tiempo tomó y si en algún momento cuando no cuando prueba marca todo en rojo pero si tú te posicionas en alguno de los elementos te puede decir que te muestra el log y qué valor tuvo al final existen tres valores en Jenkins lo que es success un stable y failure ¿vale? yo recomiendo que cuando tengan un failure cuando tengan un stable lo completan a failure aunque pues algo pasó que no dejó correr la ejecución y al final tiró un un suceso un mal positivo hay no probado eso entonces vamos a verlo correr vamos a verlo fue el tipo de log, tuvo entremetidos algunos otros procesos pero realmente es lo mismo y esto simplemente esto no, en mi nodo local en mi uno de los dos creo que yo les decía que tenía ya no me di tiempo lo metí en un para que lo puedan ver como realmente te conectas pueden tener en un lado su vientis o directamente su máquina y tienen que ocupar lo que les da con cientos de metros que les explico a los que comentan por primera vez y tenemos la tarjeta mecánica y pues lo ocupan sus requisitos para que se hagan sus pruebas entonces realmente se puede ver que es lo mismo pero les voy a mostrar realmente ahora si este es el proyecto share library este código actualmente es el que nosotros ocupamos realmente quiero agradecer a yo olvidar que es el programa que se utiliza con mi cliente que me preocupa de esta esta librería para poderles mostrar ¿se pueden dar cuenta? tengo pruebas de cada uno de los métodos pero que es eso realmente lo van a decir este loco de que está hablando muy fácil ¿dónde estás? ¿dónde estás? Rubilox este es mi task mi stage principal para correr en este caso lo que tenemos el clússing es el clússing o un arco lo único que hago es un share lo digo porque necesitamos mover los territorios lo del medio no le da caso porque a veces cuando tenemos el barador que la tiene la ventina y tenemos la corrida del barador que es lo que yo decía yo planteé esa idea de tool de string lo que venga después ya no te interesa como tratarlo como es en el string una cadena porque todas las me interesa la cosa es que podemos generar mil y un task para al final tú dices ¿para cuántas task puedo meter? ¿lucene? voy a meter dos parámetros no 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 pero esta clase por sí sola no hace la magia la tenemos que llegar a implementar ¿lo que es? un redon pilar ¿realizable? empezamos a declarar cada uno de nuestros elementos el script como tal eso va a correr sobre el contexto de Jenkins y el papel de esto de Jenkins va a venir inyectado en el variable script tenemos la declaración del griddle task del griddle test de un par el nombre test de script que lo estamos acumulando y declaro lo que es el otro cosa ¿qué? entonces seteo todos los valores los asigno y genero dos builders uno es para poderlo correr en pruebas y el otro es el que voy a utilizar directamente la invocación que vimos ahora en el Jenkins pero si dan cuenta al final de cuentas uno me resuelve o sea este crea un objeto de este crea un objeto de loco aquí es donde viene la magia que es nuestro ejecutor aquí empezamos a decirle el orden en que va a ejecutar cada uno de los elementos antes del grid tenemos a veces que correr cosas para aclarar que esta implementación ya tiene inyectado el check-out por el inicio ya no necesito que aún estés el check-out lo va a acabar entonces en este caso digo que el griddle empiece como no requiero procesos inicializadores antes de mi grid no invoco nada antes del grid invoco el griddle stage en este caso le paso el chosho y los argumentos lo que es un app-post-bit puedo tener n número de app-post-bit y dentro del app-post-bit puedo correr en paralelo ah porque también aquí nos permite correr por eso en paralelo para mejorar tiempo en el sentido de que si normalmente te llevas en correr tres tareas te llevas una hora bueno ahora te vas a no hacer reducido tanto pero si va a ser como que el máximo de la tarea que tarda más cinco o diez minutos pero bueno ya probaste más por el tiempo para eso sirve paralelo entonces aquí puedes hacer que corra dos tareas en paralelo entonces puedes meterle a dos a dos a dos a dos tantas tareas es este después del link le ponemos el sitio porque este yo que necesito o esta ejecución no requiere hacer un deploy llamamos al link y le decimos que lo requiere recuerda cuando nosotros vimos el link expand acá al final teníamos la invocación del método la llamada del método execute entonces estamos haciendo con esto estamos haciendo la aseveración al método execute que teníamos en el share libraries y este es mi builder extiende una clase abstracta que tiene el comportamiento del checkout y aparte adentro tiene un singleton que me ayudó a un amigo Manuel a poder tenerlo un poquito mejorado para poder leer un archivo con configuraciones canalizadas para que pueda estar disponible tanto para estos como en la parte que es el que dicta el orden ¿no? ¿cómo va a tocar correr o cómo lo puede quedar? entonces si pueden dar cuenta nada más digo que el super recibe el script hago la asimilación de lo que es el file and builder el script el método o el caro método del script y empiezo a hacer mis validaciones en el método do build que es validar todos los argumentos que me están llegando por default en este caso task test ¿vale? yo tengo que recibir esos tres parámetros sí o sí entonces para no empezar a ejecutar nada sino llevar los validos y te arroja un error ¿vale? ahora me puedo usar estas validaciones y estas validaciones pueden ser testeadas en los un test ¿vale? para poder estar viendo que si realmente me regreso el error cuando cambio cuando no llevo un valor lo que corre es el file en este caso si no puedo si puedo multibranche file así se goche a library y luego empiezo a crear cada uno de mis objetos ¿vale? ¿sí? ¿quien es el file y el file y el file y el file directamente ahora se va a acercar cómo hace la referencia en Jenkins de este record pero para el file no 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 si y nada pues por lo cual es correcto directamente en master del nuevo master pero este record está referenciado en Jenkins para que tú puedas ocupar la notación libraries que viste que teníamos acá atrás para poder ocupar esta notación y que reconozcas ¿te das cuenta? al principio dice RubyBlocks que es con el nombre con el cual yo hago referencia a este record yo lo tengo en el Jenkins y le digo tú a ti se habla de que por cuento de varios chelabres claro a ti chelabres te vas a conocer por el nombre de RubyBlocks el arroba es cuando estás ocupando directamente un branch si no le pones el arroba no le pones ningún branch tú ya se te hace un branch con el record en este caso por hacer master entonces tú nada más tenías que hacer si quieras correr master tenías nada más que hacer la invocación el arroba es el nombre de tu relación o más bien de tu declaración de share library que va a correr con la configuración del branch el check out el check out lo que hace es mantenerse en Jenkins y empieza y empieza por esto digo que la comunicación es bidireccional porque empieza a preguntar ¿qué necesito? empieza a jalar y el turno nada más lo único que hace es el check out del repo que requieres el repo donde está corriendo lo que está queriendo correr share library y para rápido pues estas son las invocaciones del mismo stage que ya les mostré que solamente code el graper nada más lo que ven es le paso el texto que va a mostrar la invocación del objeto y los parámetros que va a recibir pero si se dan cuenta estos nombres no tienen mucho que ver con lo que veíamos acá ¿no? context gradle build gradle test no tiene mucho sentido eso lo hacemos creando métodos del mismo tipo del builder y le seteamos ahí donde vamos a recibir las variables ¿vale? podemos no recibir variables porque directamente podemos leer las de configuración internalizada entonces literalmente si pueden dar cuenta el test lo que yo le paso acá es lo que cae como valor y así sucesivamente ahora para rápido ahora les voy a mostrar rápido lo que les decía de que ya tiene integrado el el check out esta clase de abstract builder ya tiene integrado la task o el stage de check out ya por inherencia lo va a hacer siempre ¿por qué? porque todos nuestros todos nuestros este nuestros objetos pilar extienden de esa clase pero ahora por último ¿quién es el con qué está todo esto? es nuestro file and command en nuestro caso de lo que les decía el execute primero busca que la instancia esté y nos va a crear una como les decía como no tenemos métodos o tareas que corren antes del build si tuviéramos la primera pregunta ¿hay? ¿y si hay? al simple se tiraron a una y las empieza a llamar después de que termine de llamar a todos automáticamente tienes que tener un build no hay validación si das un build a cosas lo corren luego viene lo que es el post build lo mismo verifica que existen si existen pues empiezan a entrar uno por uno lo mismo existe y por eso el script deploy ese método lo que hace es regresar uno entonces por eso ese sí es el único que tenemos como puesto con un condicionante el post deployment también podemos tener efectos de post deployment que tenemos que hacer después de que hagamos el upload va a ser notificar que abre portes o hacer otras o llamar otro job se puede hacer aquí si no hay ningún error aquí viene un poquito de lo que es esta parte tenemos la primera de la delif de la 127 eso es para hacer la notificación porque recuerden bien que se puede notificar de las instituciones entonces también tenemos comportamiento ahí donde le decimos que si son solamente va a ocurrir cuando sea fail o cuando venga cuando sea success pero que venga de una institución fallida nosotros estamos en el estado de comportamiento porque normalmente tú lo haces enviado cada vez pues muchas veces llenas de spam a la gente y se enoja lo digo que lo que se usa entonces ya mando a llamar a las notificaciones que ya se envían si el branch que está corriendo es master de velo va a buscar variables que son va a buscar elementos en la configuración que son correos de PMs clientes o todo eso lo que se envía agregar más restricciones el post y va a correr también post post pylance que en este caso el que corre es el agente de clean workspace que está declarado acá arriba así a tu licimiento está acá de trabajo y aquí está acá abajo y se puede dar cuenta que aquí está el clean workspace que se va a dar porque se está directo para el post pylance porque ya va a ir pegado las únicas dos tareas que tu pylance siempre va a tener que hacer es un check-in check-out perdón y un click y ahí y como les decía Spock ¿single pylance? ¿single pylance? recibe el nombre el closure en este caso el disk el objeto y la lista de argumentos y se la va a setear para poder llamar a ese stage que creaste y como les decía ya para finalizar ya los veo aburridos los que conocen Groovy o han programado en el ex conocen Spock pues Spock no se puede por el programa por la sentencia tener nuestro código verificado ah por cierto también este proyecto de ShareLibrary ahora para último que se me olvidaba mostrarles lo que es como declarar el ShareLibrary vamos al manager Jenkins vamos a la configuración del sistema aquí está global pylance libraries le digo un nombre que branch por default va a ocupar lo que te decía si no le pones el arroba a un nombre va a ocupar por default siempre ese branch y la configuración normal a que branch con que creencias van a ser chico y así podemos tener podemos seguir haciendo devocing y programando es lo que muchos devocs tendrán y pues para última preguntas preguntas dime ¿cuál es la parte de Docker? ¿cuál es la ventaja de correr de los trabajos en Jenkins en el Docker se compró una máquina virtual? bueno como bien se ha dicho siempre una máquina virtual tiene que ocupa lo que es el procesador y los elementos de la de la máquina donde está corriendo pues empieza a tener otros elementos que acá la verdad no recuerdo bien que más pero un Docker o un container ocupa los recursos mínimos para poder ser levantado en este caso si yo tuviera que levantar un Jenkins en una máquina virtual directamente si instalara un Jenkins tenía que empezar a jugar primero con el instalador y empezar a jugar con ciertas cosas y no está tan on demand o sea requieres algo más para poderlo correr tienes que setear ciertas configuraciones que ya con un Docker ya puede tener por el cual si es una imagen porque recuerden que también puede tener los lo que es fácil de cual tú se te hace el environment de donde va a generar la imagen base y empezar a jugar con los chefs que va a empezar a correr yo lo que más en la siguiente podría dar una respuesta personal flexibilidad un Docker es más flexible y puede ser transportable en cambio una máquina virtual requiere primero levantar el servicio de ya sea de VirtualBox o VMware para poder levantar tú ya tienes ahí un proceso de gaster de memoria más el proceso que va a levantar la memoria de esa virtualización pues ahí tienes ya gastando dos pues esos recursos importantes en cambio con Docker como son recursos pequeños también nada más tienes una cosa porque el para las Mac lo que es el dealer de Docker sabe cómo ocupar bien los recursos entonces si yo uso más de la recomendación de que ok si tienes virtuales está bien pero si también empieza a ver que el mundo del container te permite mayor flexibilidad menores costos y tienes un poquito de mayores disponibilidades de lo que no sé si alguien más quisiera además porque queda mucho más rápido de la de la de la una de la virtual o si no tiene la venta de los de los porque también la otra de las cosas tú tienes tú levantas tú prendes tu viento a dos para poder correr no sé el Linux tú tienes que bajar el ISO ponerlo y pensar que se instale todo en cambio creo que tardarías menos en instalar Docker bajarte la imagen decirle Docker ROM y ahora tienes disponible ¿no? siento yo no sé pregunta es buena práctica poner containers con Docker que tengan Docker adentro y en ese sentido por ejemplo yo quisiera deployar con Jenkins ¿el día que instalar Docker dentro de el container de Jenkins o lanzarlo a un container que tenga Docker para que cuando montas el Docker le pasas al director de la empresa que te con un port por eso puede crear puertas desde dentro del proteger que tiene link o no o e se Si tu creas tu locker file, entonces que base de la imagen vas a ocupar y empiezas a jugar con ella Te vas a asetear ya, porque esta tiene predifinado Jenkins y estoy ocupando, viene de predefinido Yo nada mas agarre el rock and roll, la imagen, pues nada mas los puertos y ya ¿Esa es la imagen de blockchain? No, la directa de gameplay, que encuentras el rock and roll, es lo que se No, porque esa cuando se monta el volumen del rock, baja el rock del demonio Y ya para que puedas correr o crear el rock, es el mismo corredor Si somos varios desarrolladores, yo puedo al momento de tener un pool Por recuerdas a mi por supuesto el branch Ajá, yo puedo crear una configuración en un documento para que cada uno de los trabajadores A la hora de hacer el turno, y que ellos sepan tu cuenta de Jenkins Y que se ejecutó correctamente Es lo normal, aparte Lo que tienes es, tu creas un Jenkins file general Y cuando vas empezando hacia el branch De una rama específica Empiezas a traer ese Jenkins porque decía El comportamiento general que normalmente nosotros pensamos Es check out, build, y un index y coverage Y entonces todos los branches y todos los PRs lo van a correr ¿Qué pasa? Jenkins tiene la primera posibilidad de poder llegar a correr Entonces, ahí es donde, con la parte de lo que decía de aquí Tú puedes jalar en quiénes fueron las comillas El nombre de las comillas Y el email, donde vienen, pues a él le va a llegar Aparte de la gente que no está llegando Le va a llegar en la ejecución Y en el log, en el cuerpo del correo Se pueden buscar el archivo con el log Por si acaso tuvo un error, ahí viene el log Donde el correo, como te digo Lo metes en un tie-catch El error lo va a tomar Y se va a imprimir Y ya lo tienes ahí disponible para poderlo ocupar ¿Vale? Este, bueno Algunos días que nos Tengas documentación o algo Para lo de la share de raíz Tengo un libro No lo traigo en esta máquina Pero voy a pedirle a alguien Si es tan amable de pasarme los correos cuando están Donde se entraron Todos están aquí para podérselos enviar Y ahí viene escrito todo Desde lo que es el freestyle job El pipeline Y ponemos por todas partes Para share library Digo, realmente esto no es nuevo Ya es algo que existía Pero que no se ve explotado Pero si me comprometo a Poderles enviar O por lo menos Pasarle la presentación Este, el repo Y la de este libro Para que lo puedas subir a la página ¿Vale? ¿Preguntas? Muchas gracias Cómo iba a quedar Muchas gracias Muchas gracias Aplausos 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 Gracias.